...y la idea de esta cerveza nunca era comercializarla en realidad, sino que hicimos una cerveza para los amigos, clientes, proveedores que nos acompañaban los primeros 5 años, porque dijimos cumplimos 5 como empresa, estadísticamente un 80% de las empresas no se mueven los primeros 5 años, y estadísticamente un 80% de los que llegan a los 5 llegan a los 10 años, entonces dijimos hay buenas probabilidades que no vamos a seguir haciendo cerveza, entonces hay que festejar, como vamos a festejar, hacemos una cerveza especial, solamente para la gente que nos ayudaron, que era nuestra idea, en el inicio cuando no era nada mas que una idea loca en el fondo, hicimos una fiesta por 250 personas, hicimos 250 botellas de esta cerveza, que es que vamos a hacer, como representamos los primeros 5 años, bueno, vamos a la borega, que malta es ahí, ya, todo abierto, hacemos la receta con todas las malta que tenemos, con todos los lucros que tenemos, y con las dos levaduras que tenemos, ahí otra vez las preguntas se mezclan, en general no, en la primera edición se hizo, ahora ya no, ya nos fue muy complicado, y además teníamos algo de fiesta, creemos, o sea, fuegos artificiales, entonces hicimos una etiqueta que representa los colores de la Fritz, de la Maybach, que hoy ya no vamos a tener, la Golden, la Golden Negra, hasta ahora hay una barriga acá, y dijimos, maduramos la cosa con el doble americano, como un vino, como un de cerco, y eso lo hicimos, entonces a la salida de la fiesta, muchas gracias señor, eso es para ti, eso era la idea, nada más, después llamaba, y dijimos, a veces que me regalaste, puedes comprar una carta, y dijimos, no, no, no hay más, y llamaba, y llamaba, vamos a hacer un poco más, que somos dos mil litros, y ahora es la etiqueta que más crece, en nuestro portfolio, y ahora estamos en los restaurantes, en el supermercado, estamos en todos lados, y básicamente la ampliación que tuvimos que hacer, es porque esta cerveza, es la más lenta de la cerveza, quedó en la que más crece, es espectacular.